Rubén, caro amigo, para mí es importante sentirte porque eres un árbitro, pero un árbitro que es árbitro de fútbol y de rugby, entonces es muy particular, obviamente hablaremos en español, pero nuestros amigos, después de las traducciones, ¿cómo es el rugby y el calcio? Bueno, buenas tardes aquí en Argentina. Sí, la doble función de árbitro de rugby y de fútbol es realmente llamativa, interesante, yo soy instructor y árbitro de fútbol, instructor nacional de árbitro de fútbol, pero estando trabajando en Tucumán, una provincia argentina que es conocida en el mundo por la pasión que tiene por el rugby, decidí, yo había jugado al rugby, decidí hacerme árbitro de rugby también. Tiene sus distintas disciplinas, sus distintos secretos, el juego es distinto, pero hay algo, un denominador en común, que es el respeto que debe haber por el árbitro. El árbitro es la máxima autoridad dentro de la cancha, si bien no es la figura, es la máxima autoridad, eso se entiende en el rugby, pero en el fútbol, lamentablemente, en esta zona del mundo, no es tan entendido. El referee tiene siempre razón, como decimos en español, pero Certe Volta, cuando ve el atendimiento de Certe Calchatori, no es siempre vero. Bueno, pensemos una cosa, antiguamente en el fútbol, no antiguamente, años atrás, la FIFA no admitía medios electrónicos, ¿por qué? Porque decían que el error del árbitro formaba parte del juego, y la FIFA quería esa filosofía en el mundo. Luego, al ver errores muy groseros en mundiales, que le han causado mucho daño a equipos importantes, se usó la tecnología. En el rugby la tecnología se vino usando hace tiempo, y yo creo que, si bien en el fútbol les puedo decir que la tecnología que se está usando es experimental hasta el 2020, no está plasmado, yo creo que es un avance importantísimo, igualando a otros deportes que usan la tecnología. Pero hoy es un orgullo haber puesto un mundial en la provincia de Santa Fe y Rosario. ¿Qué reacciones ha habido, digamos, lo esportivo para seguir el puesto mundial? Bien, sí, es un orgullo que se juegue este mundial, parte de este mundial en mi ciudad, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, con predominancia nacional. El rugby está creciendo en el país, nosotros estamos trabajando con un grupo, fundamentalmente en el rugby infantil, que es la puerta de inicio. Yo vi lo que se está haciendo a ese nivel en Tucumán, donde salen, bueno, muchísimos jugadores de rugby, y realmente el rugby infantil es el secreto. O sea, un club, cuanto más gente tenga en el rugby infantil, mejor se los prepare, se les enseñe la filosofía del juego, más importantes van a ser sus planteles. Por lo tanto, bueno, tengo una inmensa alegría de que se juegue este mundial en Santa Fe, y particularmente en mi ciudad, y yo creo que esto es convocante para jugadores y para chicos que están creciendo en el rugby. De hecho, vos participas, tú participas a un proyecto dedicado al rugby infantil en una zona aquí, no lontano de igual. Sí, fundamentalmente estamos trabajando en un proyecto de rugby infantil para los chicos de un colegio que se llama Los Arroyos, aquí en Rosario, que tiene muchos chicos, y bueno, los profesores de Educación Física están muy interesados, dependemos ahora de la dirección del colegio, del OK. No olvidemos que el rugby, a veces, está visto como un deporte peligroso físicamente, pero se le explica a los padres que están muy cuidados ahora al rugby infantil, con el nuevo cambio de reglas. Igualmente, está muy cuidado para el rugby de mayores, y de adolescentes, y de juveniles, con metros de empuje del scrum, está todo muy controlado, o sea que el rugby es un deporte, uno más, pero muy formativo. O sea, estoy muy contento, y estamos trabajando mucho en el rugby infantil. ¿A quién saludamos, Rubén, en este momento, de tus amigos, o en el mundo? Bueno, fundamentalmente, si esto va a salir en Italia, tengo mis raíces, desde mis parientes en Italia, a todos los Ficarra, que es mi apellido, que estén allá, en el mundo. Que es al sur de Italia. Sí, nosotros somos de Allira, de la provincia de Erna, pero hay Ficarra diseminado por toda Italia. Por todo el mundo, Jorge. Sí, muchos fugitivos, pienso, pero bueno, y a todos mis amigos, fundamentalmente, a todos mis amigos, y a mi familia. Muchas gracias. Ahora, continuamos a ver este entrenamiento, antes del partido de mañana. Gracias. Gracias.